Abraham Serrano buscará revalidar el título de campeón de la media maratón Pérez Celedón que se correrá el próximo 12 de mayo. El atleta de la zona de Los Santos confiesa que su trabajo complicó un poco la preparación, pero aún así promete ir con todo a esta importante competencia en el Valle del General. Bueno, la próxima competencia que tenemos en el calendario es este próximo 12 de mayo, la media maratón PZ. Este, ahí hemos estado preparándonos, tratando de hacerlo lo mejor posible. Este, bueno, por cuestiones de trabajo no he podido prepararme de la mejor manera, he tenido que trabajar bastante, entonces ahí he intentado hacer las cosas lo mejor posible. Dentro de la media maratón estará un viejo conocido de Abraham, un rival que le pondrá más condimento a esta competencia. Este, la competencia va a estar difícil, viene de Panamá un amigo mío y un gran atleta como se llama, como lo es Edwin Rodríguez. Este, viene en un gran nivel porque viene haciendo muy buenas marcas en medio maratón. Estos últimos meses ha venido haciendo buenos tiempos y sé que viene en un gran nivel. Entonces, la competencia va a estar difícil contra él, creo que va a ser una competencia de tú a tú. Serrano espera aprovechar los días que restan para el 12 de mayo para entrenar y conseguir el objetivo de volver a pasar de primero en esta cita atlética. Entonces, tengo que entrenar bien estos días, llegar bien ese día a la carrera y si quiero dejarme el primer lugar, tendré que emplearme a fondo porque la competencia va a estar difícil. Este, y bueno, ese es el objetivo para este mes de mayo, intentar defender ese primer lugar del año pasado en la media maratón de Pérez Celedón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón de Pérez Celedón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón de Pérez Celedón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón de Pérez Celedón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón de Pérez Celedón. Abraham será uno de los grandes animadores dentro de esta media maratón de Pérez Celedón.